Pues nada, lo prometido es deuda. Os había dicho que iba a poner otro podcast. Este podcast es curioso porque la verdad la gente ahora que ya es normal que nos separemos, que nos divorciemos, que cambiemos de pareja, me vienen preguntando algo muy curioso. Oye, José, ¿con una sesión de hipnosis puedo olvidarme de mi expareja? Y a ver, a ver, no te puedes olvidar de nadie. O sea, la hipnosis no puede hacer que te olvides de nadie en absoluto. Si es verdad que te puede ayudar a sobrellevarlo, ¿vale? A disociarlo. Pero eso de un, dos, tres, chascar los dedos, duerme profundamente y olvídate de que nunca estuviste con esa persona o esa persona nunca estuvo contigo. Nada. Eso es cuento, eso es teatro, ¿vale? Eso es espectáculo. Por eso me gusta muchas veces diferenciar lo que es teatro, espectáculo, de lo que es una sesión seria de hipnosis. O sea, espectáculo es para divertir a la gente y una sesión seria de hipnosis es para trabajar algo. Algo como, por ejemplo, adicciones, dejar de fumar, dejar de beber, dolores, motivación, positividad, ¿vale? Y en este caso, pues, oye, sobrellevar o superar una ruptura amorosa. Me río porque, bueno, yo en su momento, yo estoy divorciado, ¿vale? Y en su momento, claro, yo cogí y decía, madre mía, si pudiera borrarlo, si pudiera borrarlo... Os estoy hablando de hace muchos años ya, ¿eh? Y yo, pues, no, no, no hay forma posible. Esto solo se puede hacer es sobrellevarlo o disociarlo como un carrito de compras. Ponerlo al lado, lo cargas y ya está. Y que lo vayas llevando y poco a poco, poco a poco, te vas separando, te vas separando hasta que te olvidas de ello. ¿Vale? Entonces, si por ahí os venden sesión de hipnosis para olvidar a tu ex, ya os digo yo que no, no, que no os tomen el pelo. ¿De acuerdo? Aunque yo tenga mis sonrisitas y mis risitas y mis gracias y mis chistes, ¿vale? Soy muy serio en estas cosas, bastante serio y bastante consecuente con lo que hay por ahí, que os aseguro que a veces da miedo lo que yo veo por internet, ¿vale? No solo da miedo y lo que la gente llega a pagar por ese tipo de sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, no, realmente lo que sí hace la hipnosis es disociarte de las emociones negativas. ¿Qué pasa con eso? Pues que, bueno, no se nos hace tan pesado el día, amanecemos con más energía, no estamos todo el rato obsesionados y focalizados en el rum-rum que nos va castigando, que si mi ex, que si mi ex, que si mi ex. Mira, os voy a contar un secreto muy curioso. Pero, igual que alguien que deja de fumar con hipnosis es un ex fumador para toda la vida, un ex, una ex, es para toda la vida. Lo que no podemos hacer es, cada vez que hablamos o que pensamos, que se nos altere el corazón, nos entretaquicardias, mareos, se nos caiga el mundo encima. Yo sé que en una ruptura normalmente hay una parte que sale ganando y otra parte que es la que sufre mucho más. Pues nada, el que sale ganando, la que sale ganando, pues mira, me alegro por ellos. Y la persona que sufre de la pareja, o a lo mejor los dos sufren, o las dos sufren, ¿vale? Me da igual quién puede sufrir más, quién puede sufrir menos. Es verdad que para la persona que sufre con la hipnosis sí que podemos hacer como si diéramos un paso hacia atrás, pero no un paso hacia atrás en nuestra vida, no, no, un paso hacia atrás para que esas emociones negativas sigan adelante, fuera, 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 que se vayan, que se vayan, que se vayan. Si tú no las quieres para nada, ¿cómo te sientes con esos pensamientos? Te lo voy a decir, si me equivoco, ya sabes, pones un comentario y pones abajo, José, te has equivocado. Pero, ¿qué es lo que nos hace? Falta de apetito, o comemos con ansiedad sin poder parar. Desmotivación, no me apetece hacer absolutamente nada, la vida se termina, el mundo me pesa, tengo 80 kilos de piedras en el pecho que me hacen una presión que no me dejan respirar, no me dejan ser yo. Ese es el key de la cuestión. No te dejan ser tú, tú mismo, tú misma, ¿me entiendes? Tienes que retomar las riendas de tu vida. A ver, el ex, la ex se fue, damos palmaditas y a otra cosa mariposa. Lo que tenemos que hacer es retomar nuestra esencia, nuestra forma de ser. ¿Qué pasa? Que al vivir tanto tiempo en pareja o vivir una relación muy intensa, nos olvidamos de cómo éramos realmente. Hay a veces que me han comentado, José, quiero volver a ser la persona que era antes, siempre feliz, siempre riéndome, pero por culpa de esta relación que he tenido, he caído en un pozo sin fondo. A ver, te voy a contar un secreto que espero que no te siente mal, que no lo veas mal. Intenta comprender. ¿Por qué quieres ser como antes? Que tal como ha sido antes, te ha terminado llevando a como estás ahora. Fastidiado o fastidiada. Sin poder levantar cabeza porque te ha dejado tu ex o has dejado tu ex y no sigues adelante. Fuera, fuera. Olvídate de cuando eras de esa forma tan guay, tan no sé qué. No. Punto y aparte. Empecemos un nuevo capítulo. Pasa página de tu libro que estás escribiendo. Que eres tú quien lo tienes que escribir. Tú y nadie más. ¿Vale? Sé que todo el mundo te va a dar mil consejos. ¿Sabes por qué? Porque los consejos son gratuitos. Y parece que a la gente le encanta dar consejos. Cuando luego ellos mismos, ellas mismas, no se aplican esos consejos en sí mismos o en sí mismas. ¿Vale? Pero te lo dan a ti. Y tú sí o sí tienes que hacerlo. ¿Vale? En este aspecto no. Tú tienes que escribir un nuevo capítulo de tu vida. Punto y aparte. Escribimos nuevo capítulo. Capítulo es mi nueva vida. ¿Vale? ¿Y qué es lo que quieres realmente? ¿Qué es lo que deseas de tu nueva vida? Olvídate de todo lo que haya escrito en tu libro anterior. Todo. Cuando digo todo es todo. Hasta las pastas de la portada. ¿Vale? Todos los capítulos anteriores. No, no, no. Ahora vas a empezar una nueva vida. Vas a empezar un nuevo capítulo. Con toda la experiencia que te ha dado la vida. La vida te ha dado un máster tremendo. De cosas positivas y cosas negativas. Pues vamos a coger todo eso. Vamos a hacer un cóctel. ¿Vale? Igual que te preparas un mojito cuando hace buen tiempo. Y vamos a hacernos un cóctel especial. ¿Y qué nos vamos a quedar? Con lo mejor. Con lo mejor de todo. Pero no en pareja. Sino como tú te has sentido. ¿Vale? Todo el amor que le has dado a tu pareja. Todo el amor que te ha dado a tu pareja. A ti. Fuera. Ya no es pareja. Se lo devuelves. Tú le devuelves a él todo o a ella todo lo que le has querido. Y que la otra parte te devuelva a ti. ¿Vale? Todo lo que te ha querido. ¿Por qué? Porque no queremos energías encontradas. Lo mío es mío y ya está. Y lo tuyo, pues tú, yo también. Y tú te lo llevas. ¿Vale? Tenemos que romper ese vínculo energético también. ¿Vale? Todo lo que le has querido tú o le has querido tú, que te lo devuelva. Fuera. ¡Pum! Hasta aquí. Esto es un ejercicio que se hace durante las sesiones de hipnosis, las meditaciones, en mindfulness. ¿Vale? Es una ruptura energética con la pareja. ¿Por qué? Porque la energía no se destruye. La palabra ex parece como un título que nos ha dado. ¿Vale? Que tenemos que ir toda la vida con él. Mentira. Grave error. La palabra ex, punto y aparte. Escribo un nuevo capítulo de mi vida. Y eso es lo que tenéis que hacer. Escribir un nuevo capítulo de vuestra vida. ¿Vale? Con un bolígrafo diferente. Con una tinta diferente. Con un papel diferente. El que más os guste. Gracias a este tipo de sesiones, de visualizaciones, ¿vale? Que podéis encontrar, que intentaré poner uno brevemente la semana próxima, lo más tardar. ¿Vale? Que de alguna manera disociar las relaciones pasadas. Porque es muy importante. Muy importante cuando os digo esto. Es no cargar con las cosas del pasado. Que tenemos una mala costumbre. Tenemos un hábito negativo. Más mal. Más malo. Perdonad que os lo diga. Que nos cargamos con todo lo negativo. Y sin embargo lo positivo se nos olvida. ¿Os habéis dado cuenta? Una pregunta, ¿vale? Una pregunta. Y escribirlo en comentarios. A ver si qué os parece. ¿Qué nos cuesta mantener un hábito positivo en fuerza de voluntad? ¿Y qué nos cuesta mantener un hábito negativo en fuerza de voluntad? ¿Os habéis dado cuenta que os he dado dos ejemplos? Hábito positivo, que es lo que todos queremos. Y hábito negativo, que es lo que realmente no queremos. Pues qué curioso. El hábito negativo. Lo cogemos a la primera y no nos cuesta nada y lo tenemos el resto de nuestra vida. ¡Hala! Toma. ¡Pah! Tira para adelante. Y sin embargo los hábitos positivos nos cuesta toda la vida mantenerlos. ¿Por qué? Porque realmente desde que somos niños no nos han enseñado ni en la escuela ni en la universidad a cómo trabajar y desarrollar nuestras emociones. Es una tontería, pero es verdad. Sin embargo, Oriente, mucha meditación, mucha historia hacen, ¿vale? Y lo trabajan de manera increíble. Que ahora nosotros estamos adaptando sus hábitos positivos como la meditación, ¿vale? El mindfulness, aunque es una vertiente entrada por Holanda de Estados Unidos, pero no deja de ser, ¿vale? Meditaciones. Esto tiene el origen ya en Oriente. Las sesiones de hipnosis tienen origen en los templos del sueño ya egipcios de la época, ¿vale? Donde la gente iba a sanar por la noche mientras dormía. O sea, no estamos hablando de técnicas, terapias de ahora. Si es verdad que ha evolucionado mucho la medicina, la psicología, la psiquiatría, ¿vale? Pero es que cada día aparecen 20.000 enfermedades más. O sea, cada vez más y más y más. Pero luego la base, la base de todas es la ansiedad, el estrés, el miedo. La ansiedad, el estrés y el miedo nos produce insomnio. Nos produce que no descansemos. Cuando tenemos una ruptura amorosa, ¿vale? No descansamos. Se nos termina el oxígeno. No tenemos oxígeno. Nuestro mundo se ha destruido. No, perdona. Tu mundo no se ha destruido. Al revés. Se ha producido un Big Bang. Hay una explosión en el universo y se empieza a crear no solo tu mundo. Se empieza a crear tu nuevo universo. Y eso es lo que tienes que hacer. Tú eres el eje de tu universo. Y a partir de ahora lo que tienes que hacer es nada ni nadie que te afecte negativamente nunca más. Y en base ahí empiezas a crear tu universo, tu mundo, como lo quieras llamar. Yo digo universo porque es mucho más grande que el mundo. El mundo para mí es como si nos limitásemos ya un poquito, ¿no? Es como el globo de la feria que cuando lo compramos, oh, qué bonito, y nos lo llevamos a casa flotando. Y al cabo de cuatro días se está deshinchado, medio pegajoso, se está quedando sin oxígeno, ya flota a media altura. No, 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 no. El universo que es infinito. Ahí tenemos para ir para cualquier dirección que queramos. Y lo más importante, somos nosotros los que tenemos que ir. ¿Entiendes? Tú eres quien decides con quién haces el viaje. Pero desde aquí te lo digo, ¿vale? Y te lo digo, aquí sí que me pongo un poco serio. Desde aquí te lo digo que el viaje lo tienes que emprender tú, hacia donde tú quieres. ¿Vale? Independientemente de las situaciones que vive cada uno. Es que yo tengo hijos, es que yo tengo... Me da igual. Tú tienes que coger una dirección. Y tienen que ir contigo. Evidentemente no vas a dejar a tus hijos por ahí. Aunque a veces se piense, ¡ay! ¡Ay, sí, si yo supiera! Pero como no podemos volver hacia el pasado, tenemos que apechugar un poco en el presente para irnos a un futuro que nosotros deseemos. Pues bueno, ya sabiendo el equipaje que llevamos, vamos a dirigirnos hacia donde queremos. ¿Y hacia dónde queremos ir? Pues hombre, yo pienso que alguien que tiene una ruptura amorosa quiere, primero, centrarse en sí. ¿Vale? Quiere reencontrarse porque se ha perdido. No, 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 no es reencontrarse, es escribir un nuevo capítulo. Ya lo he comentado antes. Tú tienes tu forma de ser. Una cosa es que te lo hayan nublado, que te hayan anulado como persona. ¿Vale? Aquí no voy a decir ni quién es bueno, ni quién es malo, ni quién es buena, ni quién es mala. No, 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 no. Me estoy refiriendo a ti como persona. Porque si estás escuchando esto, es porque a ti te han hecho daño. Si no, no estarías escuchando esto. Entonces, me dirijo a ti. Tienes que coger totalmente las riendas de tu vida. La expresión de tienes que ser la capitana o el capitán de tu destino. Es que eso es una verdad más grande que un templo. Y es lo que tenéis que hacer. ¿Y qué vamos a hacer con estas sesiones de hipnosis, con los ejercicios de mindfulness, con las visualizaciones? Vamos a disociar todo lo negativo. Y vamos a potenciar todo lo positivo de cada persona. ¿Vale? Porque al final, ¿qué es lo que quieres? No quieres tener miedo. No quieres que eso te produzca ansiedad. No quieres que te produzca estrés. Quieres dormir y descansar bien. ¿Vale? Pues vamos a trabajar solamente esas cuatro cosas. Y a partir de ahí, ya simplemente déjate fluir. Déjate fluir y sobre todo cambiar de vibración. ¿Por qué? Porque al final somos energía. La energía produce una vibración. Y dependiendo de la vibración, vas a traer una cosa u otra. Y eso lo sabes. No te lo estoy explicando yo. Y además eso es física. Si tenemos una vibración baja, ¿qué vamos a traer? Cosas de vibración alta, positivas o vibración baja y negativas y pesimistas. ¿No os habéis dado cuenta? Pues entonces vamos a cambiar la vibración. ¿Y cómo? Potenciando tus habilidades. Que no tengas miedo en ciertas situaciones. ¿Y eso cómo se consigue? Pues con este tipo de sesiones, lo que haces realmente es relajarte. Y una vez que te relajas, ya no existe el miedo. Esto es un ABC. Si existe miedo, no te puedes relajar. Y si te relajas, no puede existir el miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que una sesión de hipnosis, de meditación guiada, me da igual. ¿Vale? Tú te relajas, te vas relajando poco a poco. Y hay un momento en el que entras en un estado alfa. Cuando entras en ese estado alfa, ya no existe el miedo. Y eres consciente, pero eres consciente que estás con los ojos cerrados y dices tú, madre mía, qué bien me encuentro en este momento. Ese es el momento en el cual con las meditaciones, con las sesiones de hipnosis, ¿vale? Se anclan en el subconsciente para que la próxima vez que vuelva a producirte algo de estrés, ansiedad, miedo, automáticamente vuelvas al instante en el que desconectaste durante la sesión. Yo sé que hay por ahí muchas sesiones de hipnosis y de meditaciones. Cada uno es libre de escuchar lo que quiera y donde quiera. Es lo bueno que tenemos, gracias a Dios aún, la libertad de poder hacer lo que queramos. Yo, evidentemente, yo de lo que hablo es de lo que siento y de lo que yo he experimentado. Y de lo que yo hago durante las sesiones y las meditaciones guiadas. Yo cada vez que hago una sesión y la cuelgo, cada vez que hago una meditación, yo la escucho. Y la escucho por la noche. Y si veo que a mí no me relaja, yo no la pongo. Necesito sentir. Incluso las sesiones de parto al dolor me las he puesto. Y si veo que realmente me relajan, esperar ahora que pase la moto. Es que esto es lo que pasa por no tener un estudio de grabación en casa en condiciones. Entonces, lo que realmente hacemos, se me ha ido un poco la pinza en este momento. Estaba hablando de lo de... Bueno, da igual. Se me ha ido un poquito porque como voy a piñón fijo con estas cosas, cada vez que tengo un hueco, pues me gusta grabar algo. Y me gustaría grabar una sesión antes de terminar. Pues nada, lo dicho. Que lo más importante es que con las sesiones que os pongáis de hipnosis, de meditación, me da igual. Tenéis que ser constantes. ¿Vale? No que lo escuches un día y creas que te va a funcionar o que lo escuchas dos días y luego cambias a otro diferente. No, 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 no. Esto es importante que para conseguir los cambios que tú deseas, tienes que ser constante. Y si te pones un audio, tienes que escucharlo por lo menos 24 días seguidos, ese mismo audio. Lo siento, pero sí, es así. No es la varita mágica que queremos de... Uy, ojalá me olvide chascando los dedos. Vale, no, no, no. Es un trabajo que hay que hacer y está demostrado psicológicamente que repetir una idea o un concepto durante 24 o 30 días seguidos crea hábito de subconsciente. Y lo que vamos a hacer con este tipo de audios, con este tipo de meditaciones, de sesiones de hipnosis, es de alguna manera eliminar esos patrones negativos adquiridos durante las relaciones que hemos tenido hasta el día de hoy para empezar a crear nuestro capítulo de la vida. Nuestra nueva vida. Y entonces, ¡pah! A despegar y a ser totalmente felices. ¿Vale? Así que nada, os espero en el próximo podcast y sobre todo suscribiros porque si no, no voy a poder continuar haciendo más sesiones que me encantaría que ir creciendo y cuanto más vaya creciendo, más tiempo le voy a ir dedicando al canal. Y si queréis algún tipo de sesiones para algo concreto, alguna meditación, me la pedís por escrito, ¿vale? Y yo os la preparo. Darme unos días para poder prepararla y ya está. Así que nada, nos vemos en el próximo podcast y un abrazo. Y sobre todo ahora que estamos ya en julio, mediados de julio, disfrutar del verano. Un abrazo.